Oh, oh, yeah, oh, remix, 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 ba, 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 hey, fin Sumale el mambo porque mi gata prenda los monores Sumale el mambo porque mi gata prenda los monores Sumale el mambo porque mi gata prenda los monores Que siempre vale que tú te vienes pa' que le den Duro, mamita yo sé que tú no temes masticar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todos los viernes ella sale a vacilar Mi gata no para de canquear porque a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina, a ella le gusta la gasolina Dame más gasolina, a ella le encanta la gasolina Dame más gasolina, ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en mi pared de margecina Chacicala va pa' la esquina, luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina, me domina, no entiendo en carro, botota y limosina Llena su tanque de adrenalina, cuando escucha el reggaetón en la cocina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Aquí yo soy de los mejores, no de mis ajores, en la pista no llaman los matadores Lo hace que cualquiera se enamore, cuando baila hasta el ritmo de los tambores Esto va pa' la gata de estos colores, pa' las mayores, pa' las menores Pa' las que son más zorras que los cazadores, pa' las mujeres que nos pagan sus motores Seamos de algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Con mi güey ya se pierde, no le rindes cuentas a nadie Tenemos tú y yo algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes Con mi güey ya se pierde, no le rindes cuentas a nadie Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Súmale mamo para que mi gata prenda los motores Que se preparen que lo que vienes pa' que le den duro Mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te dejas llevar Todos los viernes ella sale a vacilar Mi gata no para de cantar porque A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina A ella le gusta la gasolina Dame más gasolina A ella le encanta la gasolina Dame más gasolina Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Que se prepara y que lo que vienes porque le den duro Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores Súma le mamo porque mi gata prenda los motores